¡A los amigos Cristian! ¡A Lulo y los cómplices! ¡Lulo viejo! Muy buenas noches a toda la gente de Corrientes Cumbia Arrampamos con todo el show en vivo de Lulo y los cómplices ¡Un sabor! Para todos los amigos, toda la familia Para la gente de la producción de Corrientes Cumbia Muchas gracias ¡Suena y dice! Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe Lo acabamos de saber A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se desiste Y otra vez hice herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón Y dice ¿Para qué quiero un corazón? Y me lo van a lastimar ¿Cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós Un corazón es un corazón y ya no quiero andar guardando penas Y a ver Y a ver Para eso existe el corazón ¡Eso! Continuamos Todo el show en vivo Para el amigo Gustavo Valdez Para el amigo Gustavo Valdez Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad que nos da a todos los músicos Continuamos con este bonito tema clásico Y esto suena Y esto dice Para mi hermana un saludito grande Díselo No te vayas No te vayas nunca No te vayas nunca Y yo sin ti Y otra vez Sería una lágrima salada Con las palmas Díselo Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca No te vayas nunca Que yo sin ti Rico O brisa A ver A ver Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tierras Que se te lumbra entre miradas Si te vas Y lo cantan las familias Así Si te vas Ponte una flor en el jarro Por ti Por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti Si te vas No me preguntes si te amé Oh no Solo escucho esta canción De amor Y entenderás Lo que yo siento Por ti Eso Saludito grande Para el amigo José Benítez Para Patricia Saludito grande Un saludo Para Lucía Alan Y Oscarcito Con mucho cariño Para toda la familia Escatos Familia Barrio Para Ana Pachi Bebe Continuamos Continuamos haciendo clásicos Sigue Seguimos 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 Ahí está Un saludo para toda la gente de la producción Continuamos Con este bonito tema Bonito tema clásico Se titula Mi último adiós Suena y dice así Vamos Rico y sabor Este bonito tema Para todos nuestros seguidores Para Chiara Valentina Para Selena Uriel Marisol Magalí Suena y dice así He venido desde allá Donde la necesidad Endurece el corazón Y otra vez Yo la mando la razón Donde hay mente que termina Palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y otra vez ¿Cómo? Yo y aquí bajo el sol Otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás Fue mi origen, mi raíz Más también y por desgracia Me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Por ríde Suena y dice Más caminaré Por buena voluntad Y con amor Dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza Cobicados de confianza Calmaremos el dolor Y otra vez Si lucharé Nadie lo puede evitar Y mi intención La conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños Vean realidad mis sueños Después de Mi último adiós Un saludo grande Para mi doctor Ahí un saludo grande El amigo Marcelo Repka Esto es Lulo Y los cofes Mi amor No te confundas Esto 2020 Continuamos Sigue Y seguimos Ahí estamos Seguimos 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 Un otro bonito clásico Para que estigan disfrutando Todos los barrios correntinos Toda la gente del interior También de corrientes Para toda la gente De distintos barrios correntinos Gracias Pero aguante siempre Continuamos Sigue Con otro bonito tema Recuerdo Suena y dice Así Uno de los clásicos De Lulo Saludito grande Para Pasita De parte de su papá Semilla Para los chicos Los Gafi de la 216 Saludos Yo creí que entendería Cuando triste te decía Que tenías que perder Como dice Que yo estaba muy cansado De entender a tus caprichos Sin tener contestación Está listo el equipaje El trempito anunciando Que ya es hora de partir Y otra vez ¡Ale! Miro para todos lados Esperando ver tus ojos Que me digan Quédate Dice, dice, dice Pero tu ausencia Me atormenta Y en mi corazón herido Se desata un huracán El tren se marcha Para siempre Y yo estoy aquí sentado Solo triste y sin ti Eso Llevo en mi equipaje Los recuerdos Y pasados tan bonitos Que jamás olvidaré Cuando me decías Dultemente Al oído que eres todo Todo, todo para ti Eso Gracias Se va la música Se va el sabor Ahí estamos Para mí Y se va Y se fueron Espectacular Presenta Yo Que el uno Y los dos